Hoy, 3 de julio, celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Por eso escuchamos en el Evangelio que Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con los apóstoles cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Al apóstol Tomás, cuya fiesta celebramos hoy, lo recordamos principalmente por este episodio que lo pinta como un hombre desconfiado, que necesita ver y tocar para creer. Y nosotros mismos podemos vernos reflejados en él en los momentos de duda o descuestionamientos de nuestra fe. Jesús anticipa lo que sucederá a lo largo de la historia. Buscar pruebas, seguridades en los sentidos, comprobaciones históricas o científicas de que Jesús está resucitado. Buscamos la certeza y Dios, en cambio, lo que nos pide es que tengamos fe. Es que, con la certeza, ya no sería necesario el acto libre de creer. La fe se propone, no se impone por la evidencia. La fe fortalece nuestra dignidad de personas libres, capaces de elegir aceptar o no, confiar o no, creer o no. Por eso, felices los que creen sin haber visto, porque nadie los ha obligado con ninguna prueba, simplemente han elegido lo mejor. Y por otro lado, la profesión de fe de Tomás. Le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. En estas simples palabras, lo está diciendo todo. Lo reconoce como su Señor y como su Dios. Es la síntesis de lo que es Jesús, y una de las mejores formas de alabarlo, decirle que es nuestro Señor, que somos suyos, Él es el centro, Él que nos guía. Y decirle que es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. La síntesis de todo el Evangelio que anuncia a quien es Él, es Señor, Mesías, Salvador, y es Dios realmente. Que por intercesión del apóstol Tomás, el Señor nos regale el don de una fe fuerte, capaz de creer siempre, pero también de buscar y dar razones de nuestra fe para que otros también crean. En cuanto a quien quiera, sin haberme visto, que tu fe sea fuerte en mi palabra. Señor, Dios mío, Dios mío, aumente mi fe, Señor, hazme tu testigo, para proclamar que sigues vivo. Y recemos juntos esta oración. Señor, por intercesión del apóstol Tomás, te pido que me hagas un apóstol de tu buena noticia en mis ambientes. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.